Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar ¿Nietas? Si todavía siguen quemando mujeres disque por brujas En pleno siglo XXI, na, eso pasó en Salem por ahí en el siglo XVII Sí, todavía Esta semana a cuatro mujeres las asesinaron en Papua Nueva Guinea acusadas de brujas ¿En dónde? Papua Nueva Guinea, norte de Australia, al lado de Indonesia Ahí queman, torturan y asesinan mujeres por ser supuestamente brujas No te puedo creer Sí, 300 violencias al año por esa razón Pero bueno, está al otro lado del mundo Amiga, en Colombia eso también se hace Acá, imposible, eso no pasa Mira, hace un año larguito a dos mujeres les agarraron a Palo en Cali Acusadas de brujas por practicar santería Pero... En Antioquia a una mujer le arrancaron el cabello y la quemaron viva Porque llevaban 15 años en su hereda acusándola de brujería Porque había tenido un episodio nervioso delante de todo el mundo En Barranquilla a una mujer que practicaba el espiritismo La mataron a tiros durante un ritual Nooo En Santa Bárbara a una mujer le echaron gasolina encima y la quemaron viva por embrujar a un man No sabía todo eso Sí, Naciones Unidas ha registrado 22 mil víctimas de acusaciones de brujería en los últimos 10 años ¿Cómo pueden naturalizarse cosas así? Uh, lejos estamos de eso Imagínate que en algunos países es hasta legal Nooo Entonces, ¿qué? ¿Cambiamos la arenga o cambiamos el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Unidas 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 Gracias.